¿Qué estás apostando? Si me ganas en piedra para la tijera, yo le quedo mis zapatos. No me conviene para nada, pero bueno. Vamos a ir a la papea de la tijera. ¡Vamos! De nuevo, de nuevo. ¿Quién tiene que estar en la puesta? ¿A tres? ¿A tres? Piedra, papea de la tijera. Piedra, papea de la tijera. ¡Vamos! ¡Vaya! La última, la última. ¡Vaya! ¡La definitiva! La buena, la buena. ¡Suscríbete al canal!